Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y esos gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde flotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que llama este loco que dejaste en libertad Y aguanta y aguanta mi señor anguense Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Y conmigo, esas charlas que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me ha de extrañar Dime si él reconoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde flotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Dime si él te ama la mitad Gracias.